El nacional haitiano identificado como Johnny Pie fue detenido por agentes de la Policía Nacional, acusado de cometer hechos delictivos. Al ser cuestionado mientras era conducido al Comando Noreste, niega las imputaciones en su contra. Yo estaba trabajando en un patio de una gente, yo lo vi, eso que tiene la mochila, yo fui a buscar, pero la gente sabía, yo estaba robando. Yo andaba solo y yo andaba con una chancleta, de noche nadie no se robaba con chancleta ni nada. Pero no fui yo que lo pusiste, yo estaba en la mochila, pero no mi, tú sabes eso, la mochila no mi, pero yo fui a buscarlo, yo estaba limpiando ahí para tomar gente, yo fui a buscarlo, ¿para qué yo ganar algo hoy? Yo no iba a decir, no, pero tú sabes policía, yo andaba de noche, yo no tengo razón por eso, pero la policía me dio mucho palo a mí, tú me tienes, yo te puedo ir al hospital, pero la sangre tú puedes que cogerla a mí. ¿Y eso es la mochila que te contiene nada? No, pero yo comité un ching, yo no sé, yo no me muere ni nada, la policía me dio como un ching, yo vi mi silencio. Al momento de su detención se le ocuparon varios objetos, en las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.